El tiempo ha roto tus encantos, ya no sabes cómo hacer para deslumbrar. No me has querido perdonar, lo nuestro fue una historia de niños. Tan solo quise disfrutar del juego del placer y el amor junto a ti. No voy a merecer tu jardín secreto nunca más, más. Pero yo sabré ir, sígueme, solo tú vivirás siempre en mi cuerpo. Llegarás al final conmigo al sol. No puedo ya cortar esas camellias rojas para ti. Ahora sé que esperaré y espiaré tus miradas en tu vida privada. Pero yo sabré ir, sígueme, solo tú vivirás siempre en mi cuerpo. Llegarás al final conmigo al sol. Vívelo una vez, vívelo una vez. Siente mi espada en tu cuerpo. Siente el placer, siente el placer. Y escupe un blues en el viento. Vívelo una vez, vívelo una vez. Siente mi espada en tu cuerpo. Siente el placer, siente el placer. Y escupe un blues. Secretos que sabemos que no delataremos, que siempre quedarán entre tú y yo. Pero yo sabré ir, sígueme, solo tú vivirás siempre en mi cuerpo. Llegarás al final conmigo al sol. Vívelo una vez, vívelo una vez. Siente mi espada en tu cuerpo. Siente el placer, siente el placer. Y escupe un blues en el viento. Vívelo una vez, vívelo una vez. Siente mi espada en tu cuerpo. Siente el placer, siente el placer. Y escupe un blues. Vívelo una vez, vívelo una vez. Siente mi espada en tu cuerpo. Siente el placer, siente el placer. Y escupe un blues. Muchas gracias, soy muy amable. Un beso, pa' siempre, nos vemos en un recoso. Gracias. 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 Gracias.